El óxido se apodera de los cierros melancólicos que sobresalen entre las sombras del mundo. Pasan los años, pero para muchos la memoria queda intacta. El último pitazo es recordado aún por cientos de almas, como si hubiera sido ayer mismo. Para otros el dolor no ha sanado, ni sanará jamás. El olor a melao, al azúcar recién hecha, se funde entre recuerdos que permanecen latiendo. Para algunos destellan las palabras, otros ya no saben qué decir. En mi casa la vida no se regía por relojes. Mi bisabuela, que era la persona que casi siempre hacía las labores hogareñas, ella decía que no necesitaba reloj, porque cuando el central pitaba ya ella sabía exactamente qué hora era. Y que cuando el central tenía el pito de las 12 del día, ya su olla tenía que estar pitando también el fogón. Uno se despertaba y desde que uno abría los ojos tú sentías el olor aquel a la miel y el bagasillo entrando por las ventanas. Y era incómodo, pero formaba parte de la cotidianidad de los hogaves. Llegar a tu casa y sacudir tu cama porque estaba llena de bagasillos, eso era algo normal. Es algo que en aquel entonces no se entendió, pero que hoy todavía los jovabenses no son capaces de entenderlo. Porque existe una lloranza muy grande sobre lo que significaba el central para este pueblo de Jovabo. Después de un proceso de renovación de la industria, donde se amplía su capacidad, por eso nunca se entendió ni se va a entender por qué fue escogido este central para el proceso de demolición. A esta hora, el recuerdo del ser querido. Después de lo ocurrido, para mí era muy difícil mirar las torres y mirar la cara de mi abuelo. Porque yo creo que en los dos lugares se reflejaba la misma tristeza. Él se sentaba durante horas en el portal de la casa con la mirada perdida y yo sabía en lo que estaba pensando. Yo sabía que él estaba sufriendo por tantos años de su vida que había dedicado a este lugar. Con pruebas en sus manos, los más veteranos no entienden por qué se apostó por eliminarle el alma al pueblo. Cuando ya desactivaron el ingenio, bueno, me permitieron que trajera todos los datos para mi casa y traje el archivo con todos los datos, con tres gavetas que están todavía testadas de papel. Con los estimados, con los planes de siembra, la historia completa. Y tengo la historia desde el año 1912, que este ingenio empezó a moler por primera vez. Yo viví aquí en el pueblo de Jobabo compartiendo con todos los trabajadores de ese ingenio y supe apreciar el sentimiento y la melancolía que tenía cada uno de ellos cuando le dijeron que esto iba a desaparecer. Hoy Jobabo es como un lugar fantasma, le falta el central. Yo recuerdo que me impresionó muchísimo ver las calles de Jobabo vacías. Parecía que habían arrastrado un muerto, como decimos popularmente. No se veía vida, no se sentía nada, había como un silencio enorme que lo cubría todo. Y los niños en la escuela tenían una sola pregunta, una pregunta común. Maestra, ¿por qué cerraron el central? Pero ni siquiera la maestra tenía respuesta. Y yo creo que todavía nadie tiene la respuesta. Cuando ya sabíamos las noticias de que no iban a moler, que lo iban a desmantelar, ¿cómo usted cree que podemos sentir que nosotros nacimos azucareros? Fuimos azucareros y vamos a morir siendo azucareros. Lo cierto es que en muchos de los poblados donde eliminaron los ingenios, se perdió la esperanza. Y aún entre las imágenes que muestran el óxido de los hierros, un instante se aferra a la vida y entonces se siente esa extraña, pero hermosa sensación de déjà vu. Pasan los años y en Jobabo desaparecen las huellas del central. La tradición se va, pero no la memoria. Y los más apasionados prefieren enjugar sus lágrimas y enrumbar sus pasos con la triste certeza de que Jobabo nunca más será el mismo sitio de antes. La tradición se va, pero no la memoria.